Bueno que tal amigos como estan? Aqui saludándonos nuevamente en el canal de Piña MTG Pues hoy les traigo Otro vaso de los que he estado Utilizando, es bastante Fácil de montar Es de un solo color Es una mono blue Es como la que hicimos hace Un par de semanas que era para Historic, solo que ahora va a ser para standard No tiene muchas cartas difíciles De encontrar, asi que nos podemos pues Armar muy facilmente esta Mientras aparecen pues ya la La otra expansión que es la de Teros mas allá de la muerte que ya la otra semana Pues va a estar con nosotros Entonces ahi le podemos ir sumando algunas cartas Que hemos estado viendo ahi pues de color azul Y para ir mejorando este mazo Pero por el momento para estar Practicando con el Y estar, que todos no tengamos Todas las cartas, sino que Podemos ir armando nuestros decks baratos Budget Tendra como 3 Tiene como 2 míticas Que ahorita van a ver cuales son Y como 2 o 3 raras Nada mas Las demas pues son comunes Para que los puedan ir montando Y pues puedan ir guardando Sus waycar Para la nueva expansión Que es la de Teros Que es la del Próximo viernes 17 En físico Y el 16 pues va a aparecer En el En el Magic Arena Para que todos los podamos descargar Y pues Vamos a estar abriendo Bastantes sobres En ese En ese directo que voy a hacer Abriendo muchos muchos sobres Tenemos por aquí que tenemos Para abrir más de 100 sobres Con eso creo que podemos tener Por lo menos 3 de cada una Para ir armando deck Ya con la nueva expansión Así que pues Hablando de eso Pues vamos a pasar a ver El mazo que les digo Que les traigo el día de hoy Que es un mazo azul Es una Monoblue Aquí tengo la de Historic Que en un videito Por aquí arriba En el canal Pues les va a salir Una etiquetilla Para que lo puedan ver Si quieren ir a Historic Este es de estándar Son muy pocas Las que cambian Y pues Es azul Bastante Bastante Controlero Un poquín Tiene ahí sus cartas Que no son de De control No son counter Pero nos ayudan A A hacerlos O a buscarlas Tenemos Anulares invocación Los marineros Espectrales Optares Teramandras Si se dan cuenta Pues tenemos Bastantes cartas De coste 1 Para salir Un poquito nosotros Rápido Si necesitamos salir Antes Pues mejor Capturar la esencia Para hechizos De criatura De voy a dar salubre Como en los mazos azules De counter Pues nos va muy bien Las hadas hipnóticas También que es de coste 2 Los negar La disputa mística Que ya es de coste 3 Pero podría ser de coste 1 Si nos toca contra un mazo Que lleve color azul Y aquí están Pues las 2 míticas Que les decía Los ladronzuelos atrevidos Que bien lo podemos Poner por Algún otro negar O algún otro Optar O algún Anularle Anular invocación Que viene siendo Casi casi lo mismo Solo que es de la ventaja Es que regresa Cualquier permanente 3 No dijiste por favor Que nos sirve a veces Para Dequearle unas 3 cartas Si miramos que es un mazo Que necesita cartas O que no tiene muchas tierras Y está esperando Una tierra Con este counter Pues le tiramos Unas 3 cartas Al cementerio Los sabotajes Siniestros Pues que ya saben Esclutamos uno Y esta es otra Esta se la pueden poner O no se la pueden poner Que es bastante Ventaja de cartas Para nosotros Y como vamos a tener Bastantes instantáneos Por todo lo que podemos hacer Optares Capturar la esencia Algún counter Que tengamos Entonces este espejo Místico Pues va a ir bajando Su costo Y por lo general Lo podemos llegar a bajar Por 4 Por 3 Que es lo ideal Y lo bonito De este es De que no tenemos Nuestra Mano no tiene Tamaño máximo Y al comienzo De nuestro mantenimiento Ponemos un contador Y por cada contador Que tengamos Robamos una carta Adicional Por ejemplo Lo bajamos en un turno El próximo turno Robamos una carta Y después la de nuestro turno En el otro Robamos dos cartas Y otra en nuestro turno Y así nos vamos a ir Lo que hay que tener Cuidado con este Es de que En muy pocos turnos Nos podemos Dequear a nosotros mismos Entonces Tenemos que tener Un poco de Cuidado Al usarla O cuando usarla 3 Gagwitch El marchito Que nos sirve Para ya tenerlo ahí Cualquier hechizo Que hagamos Pues giramos criaturas Giramos permanentes Más que todo Y castillos De vendaleza Y 21 Islas Por tierras Tenemos 23 tierras Lo podemos poner aquí Para que lo vean Yo creo que me miro Un poco como Transparente Estaba probando Un fondo verde Para ver como se mira Y pues más o menos Vamos a ir probando A ver si se mira Muy bien Como les decía Todas las cartas De coste 1 De coste 2 Costes 3 Y una única De coste 6 Pero Como les mencionaba Pues es un coste Que lo podemos ir reduciendo Y nuestras tierras Y nada más Eso es lo que vamos No tengo Cyborg Que soy muy poco Para jugar a 3D El Best of 3 Mejor me gusta más Jugar Best of 1 Entonces vamos a probarlo A ver que tal nos va Lo he estado probando Nos va bien Nos va un poco Más o menos No lo he puesto en rank Porque no creo Que vaya Aguantar Pero creo que si Si podría funcionar Vamos a probar A ver como nos va A ver si Si se nos da Ganar alguna partida Con el Y tenemos aquí Algunos De los que me han Mandado Vamos a ponerles Tal vez nos aceptan Tal vez nos aceptan Una partidita Y probamos el mismo mazo Como les decía Pues eso es lo que Quiero tratar de hacer De que En la lista de amigos Cuando voy a hacer Un video de estos Pues ponerlos ahí Aún así Uy perdón 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 Estamos Uy es que tenía El teléfono Y créanme que Vamos a ver Aquí Solo vamos a poner Esto Ahí estamos Ahora si Por ahí tenía Pues lo que esperamos Pues no Ha de estar jugando Alguna partida Y Alguien no Desafía Vamos a Dentro de aquí Y le decimos A él que si Aceptamos Cuanto más Si Vamos a probar El mismo mazo Que estamos utilizando El que les mencionaba La monoblo Aquí estamos Entonces vamos a probar Con Tomás A ver si nos gana Le ganamos A ver que tal nos va Como les digo Pues este va a ser El chiste De que tenga Amigos Para cuando tenga que hacer Un video Pues salir con ustedes Y si Tomás Está viendo este video Pues sabe de que Él lo estaba grabando Salimos nosotros Pues vamos Una buena mano No nos haría falta Una tierra Para poder bajar Ya después de esto Vamos a salir nosotros Y vamos a probar Aquí está más o menos Yo creo que me miro ahí bien Con mi Animalito de fondo Como les comentaba Aquí arriba También aparece Pues El líder Del arena Para que me quieran Mandar solicitud Y como les digo Pues a salir Y pues jugar Un poco Vamos a jugar La tierra Pasamos turno Y también hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Aparece Cuantos suscriptores Tenemos El último suscriptor Y eso para recordarme De que así pues Se suscriban al canal Realme un sublike Y pueden comentar Vamos a bajar este Esperemos que nos venga Tierra Y no No nos vino Tierra Bueno Vamos a atacar Después nos vamos a comer De uno Y finalizamos turno Lo bueno es que Él no tiene ahorita Daño directo Esperemos que no tenga rojo No había dicho nada Mejor Tiene rojo Y verde Ajá Sip Que mate a ese Y me toca a mí Una tierrita Tierrita Por favor Sin bloqueos Turno Una tierra Una tierra Ajá Que bien Ahora ya atacamos Nosotros Ponemos nuestra paradita Por aquí Finalizamos turno Y miren si baja Criatura Tenemos como Anularle la criatura Y bajamos Otro marinero espectral Para que este crezca Un poquito más Pues tenemos Regresar la mano Un counter Como les mencionaba Si no baja tierra Le ha costado Un poquito a las tierras Viene tierra Una temur Una temur De aventuras Pasamos turno Vamos a bajarlo Si tiene otro choque Se va a morir Resolvemos Resolvemos Y todavía tiene un instantáneo En la mano Y necesitaríamos Otra tierra Para empezar A robar cartas Bueno no tenía nada Estamos bien Podemos atacar Quiere bajar este Así que me lo subo a la mano Porque no lo pierdo Solo lo Sube a la mano Finalizamos turno Una tierrita Necesito para el otro turno Y el si tiene Y lo voy a buscar Y buscar Y buscar Una tierra azul O una roja No azul Bien me imaginé Que era una azul Tiene un negar Y Está bien Que lo baje No hay problema Que grosería Se murieron Las dos Mi turno Bueno No está tan mal Finalizamos turno Y yo con tres tierras Que mal No voy a ponerlo por aquí Uy criatura Uy criatura de Dios No Esa está muy grande Para que baje Y vamos a aguantar otro Uno más Si no me vienen tierras Como que nos va a ganar Si nos va a ganar No tengo como Quitarnos todo eso Con tres tierras Qué mal Yo dicen los que era bueno Como dicen unos Que he visto yo Que le pasa también A Ale Si le subo ese Tiene otro choque En la mano Eso es lo más Pelo menos Esa taría No lo voy a hablar Todavía No Que a veces decimos Que los mazos Nos han funcionado Y cuando no jugamos En Grabando Nos va mal Necesito Otra Bueno Ahora ya no necesito Tierras Si Vamos a ver Como que nos va a ganar Pasamos Bueno ya mucho Pero vamos a subir Ahora tengo muchas tierras Qué casualidad Ah pero tengo para robar Todavía Todavía Podemos hacer algo Y esperemos Que todavía Puede hacer algo Está bien Va a robar Carta Vémoslo aquí Va a pegar De tres No sé Si robar Carta Vamos a Despegarnos Vamos a ver Nos pega De uno Otra vez Y no No hizo algo Más Nosotros Vamos a adivinar Dos A ver Si nos va bien Estas dos cartas Tierras Ya no Esta todavía Nos puede servir Mi turno Bueno Con tres Cuatro Cinco Está bien Finalizamos Finalizamos Turno Finalizamos Esta se la vamos A Contrarrestar Y nos quedamos mal Porque Nos va a pegar De cuatro Además Tiene Tiene Destello Y tiene Bastante Para volver Vamos a dejar Que pase Y ya vamos A once A la catorce No tengo Como hacerle daño No sé No sé Si subirle Uno de estos Lo malo es que no tengo Con que Contrarrestárselo Dos Cuatro Vamos a bajar Este Por lo menos Nos defendemos De su Ladronzuelo Y Siguiente No podemos hacer Nada más Solo esperar Y como que Nos va a ganar Tomás Es que Nos fregamos Un poco Con las tierras Que no nos vinieron Muy rápidas Pillas O lo quieras Vamos a ver Que nos toca Le puedo subir Su Es que todas Son de coste Muy bajito Esta si Esta fácil Si mueren Las dos Uno Vamos a subir Uno Por si Nos viene Algún Counter Ahorita Mi turno Ese no era Específicamente Ese No era Pero bueno Finalizamos Turno Cuatro Cinco Tierras Podemos bajar Este Y este Y el turno De él No sé Si robar Carta O bajar El Degollador Que baje Otra vez Uy Que no va a ser Mucho Lo que le quité Dos manas Es que es una Temur de aventura No tengo Tiene tierras Hasta para Tirar Vamos a bajar Este Vamos a aguantar Uno Pasa Haciendo bloqueos Que pegue Uno Está bien Un ratito Vamos a bajar Nosotros El nuestro Resolvemos Y nos toca Y nos toca El turno Y otra tierra No Muchas tierras Ahora muchas tierras Al principio No me venían Y ahora todas las tierras Juntas Qué mal Bueno Bueno Vamos a atacar Pegamos De seis Tiene que defender Si quiere Nos vale Nos compensa Si le fuese Hacer algo A este Podemos Bajar Este No Subirnos La mano Y volverlo a bajar Pero tiene aventuras Así lo puede matar Pero no le han llegado Sus cartas Ni imagina Vamos a robar Carta Imagínense Qué bueno Que tenías A castillo Si no Dos turnos Con tierras Uy Garby Tres Dos Y uno Ah Bueno Esto no se gira Este de aquí Cero Confirmamos Pasamos Aquí Nos robamos Cartas Y Atacamos Pegamos De tres Por lo menos Ya se ve Un poquito Mejor Pasamos Turno Vamos a ver Qué puede hacer Baja Tierra Va a ir a traer Muchas cosas Y tiene Bastante Maná Para hacerlo Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De maná Para hacer Lo que quiera Yo Sin poder Contrarrestarle Una Por lo menos Para que ya no Tenga la carta En vez de bajar Otra Tierra Uy Ya no le vamos a ganar Ya Es mucha Ventaja Mucha 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 Ventaja Aunque Si baja Algo En hasta Todavía Si nos Puede Fregar Porque Nos va a limpiar La mesa Y nos la va a limpiar Este Regresa La carta De criatura También Ya no Le vamos a ganar Ya no Nos fue mal Pues Ni Mó Que Podemos Hacer Si Es Habilidad Se Va a matar La Suya Si Hacer Tres Tres Puntos De Daño A todos Que no Sea Elementales Ajá Podemos Hacer Sería Tres Cuatro Excelente Excelente Vamos a subir Este Y le giramos Esta Subimos A cuatro Resolvemos Subo Uno de estos Subo A cuatro Y que resuelva Pasamos turno Tierra Tierra Y le matamos a la Chandra Bajamos nuestro backditch Y cuantas tengo Tres Cinco Seis Siete Ocho Pagamos cero Probamos nada Finalizamos turno Y esperamos quitarle ocho vidas En que ahorita va a ganar Seis vidas Voy a usar esta Y vamos a ver Si todavía la podemos salvar Ay, lástima Tenemos Nos hace falta una tierra Para poder Adivinar Pero Podemos Salvamos nuestras Criaturas Puede ser este Sí Muy Muy Bien Uy Pero solo le hace dos daño Todavía no Pero gana un montón O no De vidas Uy No Bueno Este no lo puede matar Este sí Y a este también Ay No Si hace doble Mata todo Hace seis de daño Aunque bajara este Sube a cinco Lo mata Lo hace otro dos de daño Le puedo dar solo más uno Ya no ganamos Tenía esa carta Muy buena carta Para este Seis Ya no le puedo matar No le puedo matar Uuuu Pues no le vino mucho Le vinieron las Cuatro de estas Las tres Qué mala suerte Qué mala suerte Bueno no Porque tiene catorce de vidas Si no le puedo quitar catorce de un sol Bien Lo puedo quitar solo seis Finalizamos turno Les queda mucho Vamos a ver Si todavía podemos salvarlo Ya no Ya no Vamos a ver A ver si adivinamos Ahorita vamos a adivinar Ah si baja como criatura Y se la va Juega otra de estas Tiene que jugar otra de esas Pone como mil Tokencitos Vamos a ver Qué más podíamos Agarrar Este ya no Este que huela Tal vez sí Bueno vamos a probar Y sigue bajando Sus criaturas Que montón No, no, no De cosas Lástima que este es legendario Si no podemos bajar otro Bueno se está dando Bastante batalla Tomás Bastante, bastante Batalla Todavía puede bajar Este Tiene para seguir jugando Lo vamos a dejar a cinco vidas Es lo que más me preocupa Se mueren todas Bueno Mimo Nos ganó Nos ganó Tiene todavía tres vidas Todavía puede bajar Este Hacer otro Tokencito Si no Ya nos ganó Ya Para qué Contra una Temor de aventuras Es una tier 1 Y como les decía Pues este no es para rankear Yo juega con una de Para rankear Pues Mimo Nos ganó Bastante Bastante bien Le vamos a agradecer Desde aquí Fue buena partida La verdad que a veces Se enoja uno por eso Pero Mimo No siempre se gana Como vieron Pues no siempre se gana Así que Pues Si no hubiera sido Una de esas Y nos hubiera venido Un poquito de tierras Algunos counter Para contrarrestar Pues esas Los tribos de la buena suerte Por eso se llama Tribos de la buena suerte Tiene suerte El que los baja antes Y yo no se los pude Contrarrestar Pero vieron Dimos bastante batalla Tuvimos buenas formas De ir Pues haciendo ahí Nuestras Movidas Al final Pues nos iba a ganar Tenía toda la ventaja De cartas De tierras De mano Entonces pues Este es el Video del día de hoy Como vieron Pues un poquito De fondo verde Para estar ahí Probando A ver como se mira Ustedes me dirán Si se ve mejor Si se ve peor En los comentarios Los espero ahí abajo también Y si quieren Pues ya saben Aquí arriba está mi ID Para seguir jugando Y como vieron Pues Hoy las felicitaciones Para Tomás Que nos ganó Con una Baraja muy buena La verdad que es buena Yo tengo una también Y es Bastante arrasadora Cuando sale bien Sale muy bien Así que No olviden Regalarme su like Suscríbanse Y nos vemos Para abrir Ese montón De sobres Para que me acompañen En este directo Y hasta la próxima Así que Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!